Y bueno, vamos a reaccionar al round 2 de Zekan, ¿vale? Este vídeo lo tendréis para cuando llegue a 1500 likes el primer round, que ya lo dije en el anterior vídeo Y nada, vamos a darle caña, ¿no? ¿Qué me miras el pelo tú? ¡Vamos! Vale gente, estamos aquí en un nuevo vídeo, ¿vale? Esto es una toma que estoy grabando en plan fuera de... Fuera del vídeo, ¿vale? Es el... Hoy voy a subir el round 2 de Zekan y MC Davo Sé que no han llegado a los likes y todo Pero como hoy no he podido grabar otra reacción ni preparar otro vídeo Pues hoy voy a subir directamente el round 2 ya de Zekan y MC Davo, ¿vale? Y nada Y nada gente, espero que guste más el round 2 que el round 1 El round 1 ha tenido apoyo, pero no tanto como me esperaba, ¿vale? Y bueno, el round 2 lo he grabado con un amigo, con mi amigo Carlos de... Bueno, con el que grabé otros vídeos que tenéis en el canal, ¿vale? El de Keyblade y creo que el de acapella, ¿vale? Y con moreno también, ¿vale? Bueno, hoy, ahora mismo son las 9 de la noche, ¿vale? O sea, ya veis, yo normalmente grabo sobre las 4 de la tarde o 4 y media de la tarde Que hace días me he tenido que coger otro móvil y todo para meterme flash porque si no no se veía nada Y ya que subo el round 2 antes de que el round 1 ha llegado a los likes que pidió mi amigo Espero que este round sea muy apoyado, ¿vale? Más que el primero Espero que os guste, ya sabéis, el round 2 es un poco más así... Como romántico, ¿no? Un poco todo dirigido a una chica Y nada, gente me lo había pedido Reacciona el round 2 y 3, no sé qué Que son más románticos, no sé qué No es tanto de rap duro, ¿no? Y gente, una cosa más a decir, ¿vale? Los que visteis ya el vídeo que subí ayer, ¿vale? De CKAN y puta idea Que me lo habíais pidido muchísima gente Dije, puse en pantalla las personas que veían mis vídeos, ¿vale? Y no estaban suscritas Agradecería mucho, mucho que todo el mundo que le gustasen mis vídeos y se los vean Que se suscriban al canal, ¿vale? Para seguir creciendo entre todos Y para que pueda seguir reaccionando a los temas que me pedís y me recomendáis, ¿vale? Gente, de verdad, de corazón agradezco mucho el apoyo que me estáis dando Y vamos a seguir para arriba, gente Así que vamos a petarlo, gente Espero que os guste el vídeo, disfrutar Y dentro de reacción Para el canal del árabe, ¿vale? Para Moreno ¿Cómo es eso? Como, 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 como Ya está, chavales Estamos aquí con un colega, ¿vale? Se llama Carlos el Nuevo Va a hacer su primera reacción aquí con nosotros Y con el árabe aquí Las buenas bombas Y bueno, vamos a reaccionar al ROM 2 de CKAN, ¿vale? Este vídeo lo tendréis para cuando llegue a 1500 likes el primer ROM Que ya lo dije en el anterior vídeo Y nada Vamos a darle caña, ¿no? ¿Qué me miras el pelo, tú? Ahora la pantalla No, espera, espera Explica Espera, pero grabo pantalla ya, sí Cuéntaselo tú Que tú has reaccionado a todos, cabrón CKAN y MCDAVO Dos artistas que tienen un feeling, una conexión muy buena, ¿vale? Han creado una sección que son ROMs Son como ROMs 1, 2, 3, hasta el número 5 Son como una canción junto, ROM, ¿vale? Y pues eso Este ROM 2 es algo más comercial, romantiqueo, ¿vale? Pero sigue siendo rap de todas maneras Así que dale Y nada Tengo que decir que yo esto no lo he escuchado O sea, a ver, a ver qué me parece Aquí lo veo un poco diferente al... Sí, no te asustes Si eso lo enseño Es otro ROM, pero... Pero explícale más o menos de qué va el primer ROM, tío Le explícamos más o menos de qué ¿Tú te acuerdas o no? Sí, un estilo gangsta, sí Tira un punchline O sea, el ROM 2 es muy diferente a los demás Sí, sí O sea, el ROM 1 es como más cañero, ¿vale? Y el ROM 2 es como más así romantiqueo Y algo... Tranquilo Sí, algo distinto, ¿vale? Pero muy distinto, ¿eh? Para mí... Como muy tranquilo, tío Le falta voz al cantar No pega al ROM 2 con los demás Ya, para nada, ¿eh? Pero bueno... Pero los demás están comunicados Están comunicados O sea, llevan la misma temática Sí, sí, sí Vale, vale Este es C-CAN Este es C-CAN, ¿vale? Este es C-CAN Y eso me pone más triste Sabiendo que en ti tenía todo lo que yo hubiera deseado Tenderte perdí la manera de hacer que sonrieras Como perecieras, quisieras mujer Pudieras y quiere encontrarte allá afuera De verte de nuevo que no quieras verme Sé de ti todo y encontraremos De veros la cara y contárselo aquí Si quieres ver llorar, preguntan por ti Dile que te cuente el abrazo Por la que fue el hombre que más se ve Se llamó Pero que al partir Vale, aquí está cantando C-CAN aún, ¿no? Sí, sí Vale, vale Imagínate el rapido que ha metido antes en un tema que ya me está Es que el ROM 2 es muy distinto a los otros Sí, ¿no? Pero bueno, ya luego le enseñamos otra cosa a C-CAN Vale, aquí está diciendo en plan O sea, le dice Cuando me conoce a mí Como que te olvidaste de ti, ¿no? Como que le gusta más el otro, ¿no? Y MCDAO es así, en verdad, realmente, ¿no? Como que se crece más, ¿no? Que C-CAN normalmente O sea, yo por lo que he visto también en los comentarios Es que la gente dice que C-CAN es así un poco más de Más humilde, o sea, más de barrio, ¿no? Y tal Y luego MCDAO tiene también más comercial Y más... Que se sube más, ¿no? Claro Aquí hay para... Pero tiene un montón de visitas, tío Sí, sí, sí O sea, 61 millones No sé si es de los que tienen más visitas, de hecho, ¿no? De los que tienen más visitas No, no, no Los otros tienen 50, 40 millones, ¿no? Sí, este la ha pegado, pero... Este la... Bueno, sí, ¿eh? La han petado bastante con este tema, en verdad, ¿eh? Yo creo porque aquí las frases que dicen También así la gente también es... O sea, eso lo escucha más de... Es una frase lista, ¿no? Todo más sentimental también le mola a la gente escucharlo, ¿no? Canciones así medio sad, ¿no? Ni a ver También el estilo muy... Eh... Guitarrica... Canciones... Sí, ¿no? Sí, ¿no? Mucho de público, ¿no? Mucho de público ahí Todos reunidos, ¿no? Ahí en un círculo y todo dándole, ¿no? Dale, dale En cambio, la metió ahí MC Dao, en verdad, de voz, ¿no? Como más así... Más grave, tío Más molao, molao A cambio de base Sí Impresión que te dan de Canium si daba en este tema Porque luego te han sido... Sí, son muy divertentes No, sí, no Cosas románticas No, no suelo escuchar Yo suelo escuchar más el rap así Esto romantiqueo a mí, bueno Me parece bien Porque yo respeto todo También te tienes que fijar en la letra, eh Nos está morriendo bastante Pero en verdad, si te fijas en la letra Yo no estoy... Yo lo estoy leyendo y... Y en verdad tienen... O sea... Que pegan, ¿sabes? Claro No me parece mal, está bien Son diferentes estilos realmente estos cantantes Yo no suelo escuchar esto Bueno, aquí gente acaba la reacción, ¿vale? Yo, mi opinión, ¿vale? Porque yo ya reacciono al round 1, ¿vale? El round 1 era como más que CK le soltaba una a MC Davo Y MC Davo se la devolvía como creciéndose más, ¿no? Y era así todo el rato como un pique entre ellos Y aquí pues hemos visto un tema que Realmente como que los dos están intentando Soltarle frases a la chica, ¿no? Para como conquistarla, ¿no? Por así decirlo Yo lo veo así Un buen tema para reconquistar a tu novia Claro, sí, sí Está bien, está bien ¿Y tú qué? Yo, bueno, ya lo escuché en su tiempo Hace cosa de un año Y pues, bueno, no está mal Pero personalmente se sale mucho De los songs Sí, de lo que son los cantantes De los todos los rounds Este es el menos que me ha gustado Yo como es el primero que he escuchado No puedo opinar O sea, me parece bien Ahora me parece muy bien Pero... No, gente Hoy grabaremos varios vídeos, ¿vale? Este es uno Y luego vamos a grabar Uno de este can también Para el canal del árabe, ¿vale? Para el moreno ¿Cómo es eso? Y bueno, nada, gente Espero que os haya gustado la reacción Tampoco ha sido nada del otro mundo Pero yo por mí Me saltaba el robo, ¿vale? O sea, a ver No me lo saltaba Pero los tengo que reaccionar todos, ¿no? Para seguir el rollo Para seguir la cadena, ¿no? Y voy a reaccionarles a todos Y ya está Nada más Así que nada, gente Espero que os haya gustado, como siempre Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!